Disfrutar de la buena música en el bello marco de la Plaza de l'Aigua es lo que pretende conseguir el ciclo Nits al Sol de l'Aigua que se desarrollará durante las noches de los jueves del mes de julio. Un festival que cuenta ya con una cierta tradición y que ofrece buena música a precios asequibles. El clásico de los estados de la Altea, que son las Nits al Sol de l'Aigua, sabeu ya hace muchos años que todos los días a la Plaza del Parc de l'Aigua, que sabeu que es uno de los reconoces más amaguetes que tenemos aquí a la Altea, se hacen actuaciones musicales. En este caso sigue colaborando, como en últimos años, la Sociedad Filharmonica Altenense, que colabora en las cuatro primeras actuaciones. Nits al Sol de l'Aigua se organiza en colaboración con la Sociedad Filharmonica Alteanense, que organiza las cuatro primeras actuaciones. Destacan especialmente los dos últimos conciertos con Orienco como protagonista y una big band de músicos alteanos. Todas las actuaciones del mes de juliol están vinculadas al nuestro pueblo, a músicos de Altea, a músicos que están desarrollando la suya labor fuera, incluso así en el pueblo, y que a l'estido se arrimaran así a colaborar en las actividades. Para comenzar tendremos a la Orquesta de Polso y Púa y a las Dances de Bella Guarda, que nos harán un espectacle tradicional valenciano, con danza y música combinando. El 9 de juliol tendremos dos agrupaciones de gente jove del nuestro pueblo, que en esta clase serán una orquesta de clarinets y una brosband. El 16 de juliol tendremos un assemble de percusión, que en este caso vendrá a montarlo un músico que ha nacido en Altea, que es Noé Rodrigo Gisbert, y la persona está encantada de liderar este proyecto en todos percusionistas jovens del pueblo de Altea. El 23 de juliol tendremos un proyecto de la Federación de la Comarca, de la Marina Baixa, que es un assemble de saxofóns, también liderado por un Altea, Toni Barber, y ya entrando en los cinco últimos concerts, que son el ciclo que organizamos desde el Ayuntamiento, tenemos cinco actuaciones de mucha relevancia. El 20 de juliol tendremos quizás el producto estrella de este estío, que es una actuación de flamenco, Orienco. Esta compañía va a ser seleccionada por la Unesco para celebrar que se declaraba Patrimonio de la Humanidad el flamenco. El precio de todos los conciertos es de cinco euros, a excepción del de Orienco, que costará diez, y las entradas pueden adquirirse en el Ayuntamiento, la Casa de Cultura o la sede de la Sociedad Filarmónica Alteanense.